Un partido que lo dominamos desde el primer minuto Lastimosamente los delanteros no estuvieron finos hoy Debemos trabajar eso en la semana El meter gol es importante en un partido Y lamentablemente solo metemos uno Nos vamos con un sabor agridulce Pero afrontar los dos partidos que vienen con Garra y Ferse Pues realmente ellos saben que nosotros somos un equipo agarrido Y pues esperamos sacar esos tres puntos Gracias por ver el video